Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti No descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Pagarán, pagarán Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Pagarán, pagarán Que grande eres Valentina, que desde el cielo nos da su fuerza y tu valor Para seguir, para luchar No desmayo Valentina, pues el cielo me da su fuerza y tu valor Y das lo mejor que vosotros, hasta que un día yo vuelvo hacia ti, yo vuelvo hacia ti Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Pagarán, pagarán Que grande eres Valentina, que desde el cielo nos da su fuerza y tu valor No desmayo Valentina, pues el cielo me da su fuerza y tu valor Y das lo mejor que vosotros, hasta que un día yo vuelvo hacia ti, yo vuelvo hacia ti Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Pagarán, pagarán Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Pagarán Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, aquel que cayó tu voz, él pagará Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Yo no descansaré hasta que la justicia al fin, todo lo hicieron en ti Le dé justicia, aquel que cayó tu voz, él pagará Gracias.